No, ahora! Ahora es Está bien, ¿no da? Claro, compadre La gente allá de Ricochimi La gente, que al más no lo corta la gente para el patio Ya Loco, pues esas luces se ven como ven Ahí, 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 ahí Si Te quedaron bien raro la luz No, pero mira esa cobra Ahí te quedaron bien ¿A dónde vas? La crema, ¿eh? Si Espérate, coño, no me pongo la calle Yo todo sube